Muy buenas noches a todos mis queridos televidentes. Ya les damos la bienvenida a una noche más de audiciones en la Vox Kids. Pero quiero presentar, por supuesto, al glamuroso jurado que me acompaña esta noche. Y voy a comenzar con alguien muy especial. Se trata del Sol de México, Luis Miguel. Cantante de boleros y rancheras que, como sabemos, lamentablemente no está pasando por su mejor momento de salud. Por eso ha agarrado unas libritas, pero lo tenemos aquí con nosotros. También nos acompaña alguien maravilloso que me encanta, me inspira. Y él es Tego Calderón, el amaiante. El rey del perreo, señores, esta noche aquí con nosotros. Y como ven, rancheras y reggaetón. Son dos géneros muy infantiles. Así que vamos a comenzar con esta noche. Pero primero, quiero saber cómo se siente nuestro jurado. Vamos para acá. Ay, mi amor. Hola, Luis, mi querido. Párate, mi amor. ¿Cómo te sientes? Cuéntanos de ti. Qué linda estás. Me siento bastante contento y desesperado por ver a esos chavales, esos chavacos que canten para que den lo mejor de sí. Así mismo. Eres grande, Luis. Estás linda, Luis. Tego, mi amor. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Mamá, ¿cómo estás todo? Cuéntame, Tego. Aquí en el candado, nena, de ver bendito aquí todos estos nenes que van a cantar aquí esperando que ellos canten un buen perreo. De verdad que sí, para que los niños disfruten el perreo. Pues claro que sí. Como ven, esas han sido las palabras de nuestro jurado. Tego Calderón y Luis Miguel. Y ya no los hago esperar más. Vamos a comenzar con nuestra audición. Aquí tenemos ya a nuestro primer concursante y me voy a mover hacia el escenario. Quiero, quiero darle las buenas noches a nuestro queridísimo Manolito de la... ¡Hola! Hola. Hola, mi amor. Qué lindo. Cuéntame, Manolito, cuéntame. ¿Por qué te inspiraste y decidiste participar en esta Boss Kids? Porque yo quiero tener mucho dinero y quiero ser muy famoso, igual que Luis Miguel y Tego Calderón. Es tan maravilloso, es tan lindo, cuando un niño expresa desde el fondo de su alma que lo que más ama es el dinero y la fama. Vas a llegar muy lejos, Manolito. Qué lindo. Bueno, cuéntame, mi amor. ¿Qué tema infantil? Recuerden, porque esto es un programa hecho para niños. ¿Qué tema infantil es el que nos vas a dedicar esta noche? ¿Y cómo es el de José Luis Perela? Perfecto, mi amor. Por favor, entonces vamos a escuchar a Manolito, la O con su tema. ¿Y quién es él? Me... Me dijiste que vas a cantar, ¿qué cosa? José Luis, José Luis Perela. Bien. Manolito, la O. Venga, a ver, señor. Y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti, de dónde es, a que dedique tiempo libre. Qué lindo, papá, bonito, mi amor. Pero qué lindo, qué lindo. Gracias. Bueno, nuestro, por favor, nuestro jurado, Luis, me di unas palabras, ¿qué piensas? Yo creo que ha sido una canción bastante adecuada al concurso, que vaya, te aconsejo que te vayas con mi equipo. Mira, Teo. Oye, papá, bendito nene, tengo que decirte que me excito. ¿Te qué? ¿Te qué? ¿Te excita? ¿Qué me dice? Ah, se erizó, se erizó. Se erizó, lo puedo decir. Él es lampiño, se afeita, pero se eriza. Pero, nene, píjame decir una cosa. Nene, bendito nene, de aquí para el cielo, es reggaetón. Así mismo, es mil copias, bendidado, Manolito. Vamos a llegar a la parte más importante de este concurso, y necesito atención. Atención, atención a todos nuestros espectadores, señores del jurado, la pregunta más importante de esta noche, ¿tiene Manolito condiciones para participar en La Voz Kids? ¡Sí! ¡Perfecto! Manolito, mi amor, vaya para allá que le daremos la merienda y un sobre con dinero. Muy bien, muy bien, vamos a continuar esta noche maravillosa, y ya tenemos a nuestra segunda concursante. Perdón, es que nos acaba de abandonar uno de nuestros patrocinadores, que es Castrol. Esperemos que regrese pronto. Y como les decía, ya tenemos a nuestra segunda concursante. Me voy a mover así a la plataforma porque está con nosotros... ...Yunis Laikis, de la caridad. ¿Quién te puso ese nombre, cariño, mi mamá? ¡Ay, qué linda tu madre! Bueno, a ver, dinos una cosa, Yunis Laikis. ¿De dónde eres, mi vida? De Marianao. Ah, eres de Marianao. ¿Viniste a Nado? Sí. Ok, ¿qué te hizo nadar tanto para ser una participante de La Voz? Escucha, pata. Bueno, pues yo pienso que esto es un programa que le da la oportunidad a los niños que quieren decir, cuando yo sea grande, yo quiero casarme con un millonario, tener hijos con ese millonario y cuando ya, bueno, ya más adelantico, cuando tengamos el bastante dinerito ahorrado, dejarlo y yo pedirle a Chai Support. Muy bien, Yunis Laikis, muy bien. Es a eso a lo que yo le llamo tener visión de futuro. Mi vida, tú eres grande, vas a llegar lejos, pero lejos, lejos, ¿eh? Y cuéntanos, Yunis Laikis, ¿qué tema infantil tú nos vas a cantar esta noche? Ay, yo quisiera cantar una canción de Daddy Yankee, me gusta porque es algo infantil, moderno. Ego Norotego, dilo, ¿cuál es? Eh, a mí me gusta la gasolina. Pues ya lo escucharon, señores, aquí es Yunis Laikis, que ella quiere gasolina. Me gusta la gasolina, dame más gasolina, a mí me encanta la gasolina, dame más gasolina, ella apriete la turbina. Bueno, ya escucharon esta interpretación magistral de Yunis Laikis, ha sido una maga de, ha sido toda una cadena de tenores, de sopranos y de todo, es un talento impresionante. La pregunta más importante que va para nuestro jurado y pido atención en el mundo. Señores, saquen sus celulares y voten ahora por Yunis Laikis. Tiene Yunis Laikis. Luis, tengo. ¿Condiciones para estar en la dosis? ¡Sí! ¡Sí! Yunis, un consejito. Cámbiate el nombre antes de venir al concurso. Vale. Bueno, ahora sí, señores, vamos a seguir avanzando porque ya va a llegar nuestro último concursante de esta noche, pero no menos importante. Vamos a darle un fuerte aplauso a Daniel. Hola, Daniel. ¿Cómo estás, Daniel, mi amor? Bien, a ver, mi vida, cuéntame, cuéntame qué te inspiró a venir a La Voz Kids. Bueno, a mí me inspiró mi abuelita. Ah, bueno. ¿Eh? Mi abuelita porque ella dice que yo canto muy bien y yo cuando cante quiero darle una alegría inmensa en su corazón. Ay, madre. Eh, producción, producción, por favor, pero este tema tan, tan cheo, ¿quién me lo trajo? ¿Eh? Anyway, tú, ¿qué me vas a cantar para tu abuela? Mi burrito sabanero. ¿Cuál? Aquí, con todos ustedes, Daniel, que quiere ser un burro sabanero. Con mi burrito sabanero voy caminado de Belén. Con mi burrito sabanero voy caminado de Belén. Gracias, esto ha sido demasiado por hoy, ya no quiero escucharte más. Digo, ya la canción no va a dar más. Quiero decirte, quiero decirte que si tu madre y tu abuela te dijeron que eso, por el corazón de, por favor, un marcapazo es lo que vas a tener que buscar. Esto es una falta de respaldo y una grosería para este tipo de concurso. Eso no lo debe permitir la producción. Pero, pero, pero acá, nene, bendito, nene, ¿a qué niño se le ocurre? ¿A qué niño se le ocurre? Yo estoy de Puerto Rico, Puerto Rico, tengo acentado igual. Quería preguntarte de qué parte de Puerto Rico eres. De la parte acá de Puerto Rico. Del sur de Puerto Rico. De la parte fuerte o de la parte rica. Eso no se puede cantar como un bugo. No puedes cantar un bugo, eso es una asquerosidad. Hablar de animales es un poco inadecuado. Pero bueno, mi amor, no importa, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo voy a hacer la pregunta más importante esta noche. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Tiene Daniel condiciones para pertenecer a la Bosquí? ¡Qué pena, qué pena, qué pena, Daniel! Pero no estás en la Bosquí. ¿Tú un bando que están neando? Están prohibidos los celulares también. Yo voy a llamar a mi papá ahora para que los vote a todos de aquí del canal. Ay, mi amor, ¿y quién es tu papá? El maquillista, el que pone las luces. Uno de los accionistas principales de aquí. Eh, no, no, espérate, pero ¿qué tú quieres cantar? No, yo no quiero cantar nada, yo quiero que lo voten a todos. No, pero si cantamos el coro con el burro sabonero, hijo, no te vayas. No te vayas, bueno, nos vamos a un corte comercial en lo que logramos que regrese el niño y cachorro. Hasta la próxima.